Fíjate como tengo mis ojos Ya sin ruido y sin llanto Y es por tanto llorar Fíjate como tengo mis manos Temblorosas y viejas Y es por tanto tomar Fíjate que nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me dieras Te podrías a llorar Me lo muero por Dios Te podrías a llorar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te podrías a llorar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me dieras Te podrías a llorar Me lo juro por Dios Te podrías a llorar Música Música ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.